El trabajo de los funcionarios de la sucursal de Zambito de Cotobrus de la Cacosalicense Seguro Social de realizar visitas a las comunidades más alejadas, coordinando para desplazarse a la zona indígena y llevar el servicio a esos sectores, le permitió ganar el premio del concurso Buen Trato, que organiza la institución. La premiación se realizó este miércoles en el Centro de Desarrollo Social y la extinción de los tres primeros lugares en las categorías de hospital, áreas de salud y sedes administrativas. La obtuvieron el Hospital de San Carlos por segundo año consecutivo, el Centro de Atención Integral en Salud de Desamparados y la sucursal de Zambito, respectivamente. La estrategia con la que ganaron se denomina La Caja en su Comunidad. La sucursal Zambito realizó un análisis interno y una encuesta a la población usuaria de los servicios. Este ejercicio permitió determinar que uno de los principales obstáculos que tienen las personas en zonas rurales es el acceso a la información y servicios que brinda la institución en temas como aseguramiento, pensiones, páginas de consultas y procesos en línea, pagos de prestaciones en dinero, entre otros. Las personas de estas zonas se encuentran desinformadas y muchos no se acercan a la sucursal por temor, falta de tiempo, filas, dificultad para salir de sus comunidades y demás. Ante la necesidad de eliminar estas barreras y acercar la información hasta la población. Se gestó esta iniciativa en coordinación con el Área de Salud de Cotobrus, con el objetivo de formar alianzas estratégicas para capacitar y dotar de las herramientas necesarias a personas voluntarias, específicamente reconocidas en sus pueblos como líderes comunales, miembros de asociaciones o juntas de educación y con espíritu de ayuda de manera desinteresada. Este acercamiento propicia la identificación de personas que trabajan de forma voluntaria en estas comunidades para capacitarlas y a la vez que ellos puedan respaldar el trabajo de la caja en la zona. Con este proyecto, los funcionarios dejan la comodidad de la oficina para llegar hasta estas poblaciones por caminos impenetrables, pero quienes además deben escalar montañas, cruzar ríos sin puentes y sortear los peligros de los alcantilados para reducirle a los cerca de 800 moradores de 10 comunidades el desplazamiento al centro de San Vito.